Con las últimas noticias que tuvimos del cómic de Fortnite Marvel Zero War nos dieron a conocer las recompensas que íbamos a obtener por cada cómic. Haciendo un recuento rápido de todas las recompensas, básicamente serían las siguientes. Para el cómic número 1 sería un skin, para el cómic número 2 un camuflaje, para el cómic 3 un pico, para el cómic 4 un spray, para el cómic 5 una pantalla de carga y por último al conseguir todos los códigos darán un traje o una skin adicional. Como pueden ver las principales recompensas por las que vamos a estar viendo estos cómics, pues básicamente son las dos skins. La primera pues solamente se va a poder conseguir con el primero de los cómics, el cual si no mal recuerdo debería salir el 8 de junio. Y la sexta, pues más bien la sexta recompensa básicamente sería la otra skin, la cual esta se va a poder conseguir una vez que se consigan los 5 códigos anteriores. La pregunta más grande que nos hemos hecho desde que se dio a conocer esta noticia es ¿Cuáles van a ser las skins que van a seleccionar para dar en esta ocasión? He visto diferentes teorías a lo largo de estos días y creo que la principal va relacionada con Spider-Man ya que algunos empiecen a autorizar que muy posiblemente tengamos alguna versión de Spider-Man nueva en lo que serían estos códigos o recompensas que se dan de los cómics. Pero verdaderamente es así, yo desde mi punto de vista no creo que esa sea una de las skins que nos darán, puede ser pero sinceramente lo veo algo complicado. Yo sinceramente creo que la skin que nos van a dar en esta ocasión con estos cómics sin duda alguna sería la skin de Shuri, ya que básicamente lo podemos ver en la portada de lo que sería el primer cómic. Ya que como pueden ver pues tenemos a los personajes tanto de la imaginada, tenemos al agente Jonesy, tenemos a Wolverine, tenemos a Spider-Man y tenemos a Shuri. Básicamente si hacemos un recuento de las skins como pueden ver ya tenemos a la imaginada. El agente Jonesy lo tenemos en otra versión, como tal todavía no lo tenemos con ese traje, entonces puede ser que también ese incluso puede llegar a ser una recompensa. Ya tenemos esa versión de Wolverine y ya tenemos esa versión de Spider-Man, como pueden ver la única skin que nos falta y que aparece en la portada principal del primero de los cómics sería Shuri. Entonces sinceramente creo yo que apostaría más porque la primera de las skins que se pueden conseguir en el cómic sin duda alguna creo que va a ser Shuri. Obviamente no hay nada confirmado y por el momento todavía no se tiene mucha información, sin embargo de acuerdo a las portadas de los cómics que se han dado a conocer creo yo que Shuri va a jugar un papel bastante importante dentro de estos cómics. Entonces la verdad es que no descartaría que en algún momento esta skin sea la que seleccionen para poderla conseguir, ya sea como la primera skin del primer cómic o como la skin que se puede conseguir con los cinco códigos. Entonces creo yo que esta sería una candidata bastante fuerte. Como pueden ver otro dos de los personajes que aparecen en el mismo cómic si se dan cuenta pues es tanto Spider-Man y Wolverine. Sin embargo como les comento esas versiones de las skins ya la verdad es que ya las tenemos, entonces se me haría bastante raro que nos dieran otra skin. Sin embargo pues no hay que descartarla ya que como pudimos ver también en los cómics de DC también nos dieron una nueva versión de Batman a pesar de que ya teníamos algunos dentro del juego. Sin embargo con el cómic obviamente llegó una nueva versión. Entonces como les digo sinceramente veo algo complicado que sean las skins pero bueno hay que admitir que siempre pueden sacar una versión diferente. Entonces si yo tuviera que apostar por alguna de las dos skins ya sea Wolverine o ya sea Spider-Man sinceramente me quedaría con Spider-Man. La cuestión aquí es que versión de Spider-Man nos darían. La verdad aquí es que lo veo bastante complicado ya que por las imágenes que hemos tenido pues no veo una gran diferencia en el traje del Spider-Man que podemos ver en el cómic de Fortnite Zero War al Spider-Man que ya tenemos. Obviamente los colores del traje puede cambiar un poco de hecho creo que el traje que aparece ahí se parece un poco más al de Tom Holland porque son unos colores un poco más oscuros. Entonces pues es muy parecido a ese traje. La verdad es que si nos llegan a dar una nueva versión de Spider-Man puede ser que sea esa. Sin embargo necesitamos empezar a ver lo que seguían los cómics y empezar a ver un poco de lo que tratan. Ya que usualmente pues la última de las skins va relacionada principalmente con alguno de los personajes principales o por lo menos así es como lo hicieron en el DC. Ya que como saben ahí hubo bastantes personajes alrededor sin embargo la skin principal por así decir lo que dieron fue la de Batman con su armadura. Entonces lo más probable es que en esta ocasión vaya a ser algo parecido en el cual utilicen a uno de los personajes principales del cómic por parte de Marvel para que sea esa recompensa. Como les comento por el momento no sabemos específicamente quienes estarán como líderes dentro de este cómic. Yo al que más he visto en repetidas ocasiones sin duda alguna es Spider-Man por eso puede ser que incluso nos den alguna versión. Sin embargo como les comento no sé qué tipo de versión pueda llegar a ser. Sinceramente puede ser que en algún momento incluso hasta el Spider-Man que den sea únicamente con algunos colores diferentes pero el traje sea muy parecido al de Tom Holland. La verdad es que no me sorprendería para nada sin embargo como les comento todavía nos quedaría esperar. Del skin que yo sinceramente sí creo que va a llegar en algún momento es la skin de Shuri ya que como les comento pues aparece en una de las portales y prácticamente es la única skin que nos falta. Yo creo que sin duda alguna Shuri es la que tiene más oportunidades de poderla conseguir. Obviamente sé que a algunos les puede gustar más o menos sin embargo por lo que se ha visto creo yo que ese sería una candidata bastante fuerte. Los otros dos tanto lo que sería Wolverine en su aspecto de Logan incluso ya lo tenemos dentro del mismo juego. Puede ser que incluso al mismo Wolverine le saquen alguna otra versión y sea la que se pueda conseguir. Que la verdad es que yo estaría un poco más feliz con esto ya que creo yo que hay mejores opciones en el aspecto de Spider-Man. Incluso se los comentaba en el video de ayer hay versiones de Spider-Man bastante buenas y sin duda alguna no se parecen nada a lo que sería el Spider-Man del cómic. Entonces yo creo que si utilizan la imagen de Spider-Man creo que sería mucho mejor que como fuera con un Max Morales o alguna otra skin como puede ser Spider-Wen. Como puede ser la skin de Spider-Man ya sea de Andrew Garfield o de Tobey Maguire. Entonces creo yo que en ese aspecto Spider-Man sería muchísimo mejor que el Spider-Man que podemos ver en el cómic de Fortnite Zero War. En dado caso de que sea así sinceramente espero que sea una versión totalmente diferente o que por lo menos tenga algo distintivo y no bastante parecidas a las que ya tenemos. Sinceramente creo yo que preferiría alguna nueva versión de Wolverine que de Spider-Man en ese aspecto. Sin embargo como les comento por el momento es algo complicado de descifrar. Yo sinceramente pues siendo alguna la candidata más fuerte que veo para que llegue en estos códigos sería Shuri. Sin embargo pues hay que esperar al final ver las demás portadas de los demás cómics y ver si de a partir de ahí podemos descifrar cuál podría ser la segunda de las skins que se pueden conseguir. Por el momento obviamente los tres candidatos más fuertes son Shuri, Wolverine y Spider-Man para que tengan una skin. Principalmente Shuri y sería de Wolverine y Spider-Man una nueva versión pero pues como les comento hay que esperar a los demás cómics para ver si aparece algún otro personaje. O incluso puede ser que la recompensa del skin no sea un personaje de Marvel sino que incluso hasta puede llegar a ser un personaje de Fortnite que lo veo algo complicado sin embargo todo entra dentro de las mismas posibilidades. Y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.